Cuando la muerte se golpea, cuando tu miedo se dispara, tu contra todas las violencias que vengan de donde te vengan, tu más enérgica repulsa, tu más enérgica repulsa, tu más enérgica repulsa, ¡que te golpea! Cuando millones de parados sufren tu terror de estado, cuando el miedo que provocas mantiene quietas las botas, tu más enérgica repulsa, tu más enérgica repulsa, tu más enérgica repulsa, ¡que te golpea! Tu más enérgica repulsa, tu más enérgica repulsa, tu más enérgica repulsa, ¡que te golpea! ¡Ya!